El delantero de los New York Red Bulls marcó tendencia en las redes sociales al festejar de la misma forma que el último ídolo americanista. La primera vez que Omir Fernández festejó como Cuauhtémoc Blanco tenía 16 años y su papá le había pedido que alzara las dos manos en señal de flecha, al igual que el ídolo de la América en caso de anotar un gol. Seis años más tarde, el ahora Méxicoamericano del New York Red Bulls repite el festejo en un partido de la MLS. El Méxicoamericano desde chico siguió los pasos de Cuauhtémoc Blanco. En su casa siempre se hablaba de la América, la Cuauhtémoc, los festejos ante Ricardo Antonio La Volpe y las actuaciones del jugador azul crema en las copas del mundo. La silueta de un jugador con una rodilla en el piso y las dos manos en forma de flecha apuntando al cielo se volvió a ser viral en las redes sociales. Esta vez no fue por Cuauhtémoc Blanco sino por un Méxicoamericano que salió del Bronx, anotó en el Yankee Stadium y festejó como el ídolo de la América. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.